Noche Azul Pasión que soñar acariciar Vuelve de nuevo a dar paz a mi corazón No ves que muero de dolor Noche Azul Ven otra vez ¿A qué me des tus luz? Mira que está mi corazón Ansioso ya te ama Ven otra vez Que yo sin ti No he de gozar la dicha de ama Ven que me muero de dolor No he de gozar la dicha de ama No he de gozar la dicha de amiz... Noche azul, ven otra vez A que me des tu luz Mira que está mi corazón Ansioso ya de amor Pero otra vez que yo sin ti De gozar la dicha de amar Ven que me muero De dolor Ven que me muero